El tema de la seguididad de partidos nos costó. Las Libertadores y el torneo local fueron duros para nosotros. Muchos jugadores lesionados, un plantel corto, no había tiempo de recuperación, jugábamos cada 48 horas. No son excusas, pero bueno, las cosas no nos salieron. Pero eso es historia, nosotros ahora estamos metidos en lo que es la Liga 1 y gracias a Dios ahora último se nos han venido dando los resultados. Esperándonos poder seguir así y poder seguir peleando para lo que queremos, que es el bicampeonato. La tranquilidad de que si hubiéramos podido tener un poquito más de descanso en lo que era la Copa Libertadores y la Liga 1, no nos estuviera pasando esto. Antes de empezar las Libertadores estábamos ahí, segundos, estábamos atrás de la U y empezó la Copa. Los partidos seguidos se nos complicaron, como te digo, con sanciones, con lesiones y hubo un bajón del equipo. Que es normal, en todo club, en todo equipo pasa, siempre hay altas y bajas, mucha gente no lo entiende de esa manera. Nosotros sabíamos que íbamos a salir de ese mal momento, gracias a Dios hemos tomado conciencia pronto y bueno, estamos en eso. Son dos partidos que se ganó a rivales duros, rivales difíciles y nos siguen quedando ahí unas finales para poder lograr lo que queremos todos. Nos queda recuperarnos, tenemos jugadores todavía golpeados, ahora si hay lesiones te pierdes 3, 4 partidos y prácticamente te pierdes el campeonato. Entonces, la gente definitivamente que no lo ve así, pero nosotros que vivimos el día a día sabemos lo complicado que es poder entrenar de esa manera, no poder repetir un 11 partido a partido es complicado para un cuerpo técnico. Así que bueno, ahora nosotros estamos bien, tenemos unos días más de descanso, se puede recuperar más a los compañeros, podemos trabajar un poco más la parte táctica y gracias a Dios estos dos últimos partidos en lo táctico lo hemos manejado de la mejor manera y bueno, pues esperando que el partido de sábado contra Cienciano no sea la excepción, podamos hacer un partido lindo, un partido inteligente donde podamos ganar, que sé que va a ser así por la confianza que nos tenemos ahora y seguir peleando y seguir luchando por nuestros sueños. Sabemos lo que significábamos en Juliaca, el poderío que teníamos con la afición era importante. Sabemos la molestia que pueden sentir ellos en estos momentos, la incomodidad que sienten al ver a su equipo no en los primeros lugares, quizás perdiendo por diferencia de goles abultados, pero decirle a ellos en estos momentos que es donde más necesitamos de su aliento. Un hincha no solo es cuando el equipo está arriba o cuando el equipo gana, un hincha lo es siempre, en los momentos complicados donde se ve mucho más y necesitamos de ellos. Acá todos estamos en igualdad de condiciones, ellos tienen que entender también de que tuvimos muchos desgastes en la liga y en la copa y ahora que estamos un poquito más descansados estamos obteniendo los resultados que nosotros hubiéramos querido obtener hace poco, pero no se pudo y ahora hay campeonato por delante, hay opciones por qué luchar, tenemos todavía ahí para luchar por el campeonato y nosotros mientras haya la opción de pelear por ese campeonato lo vamos a hacer y necesitamos de ellos también. Solo por Gol Perú, canal exclusivo de Movistar TV.